Durante los últimos años, el sector agropecuario se ha convertido en un importante motor de la economía nacional, con tasas de crecimiento superiores al 4%. Esto ha permitido generar grandes oportunidades en las exportaciones de los productos agroalimentarios, en particular en los productos pecuarios, hortalizas y frutas. México es líder en la exportación de jitomate, aguacate, cebolla, mango, guayaba, papaya, coles de Bruselas, cerveza de malta y tequila, así como de cultivos de frutas, legumbres, hortalizas, entre otros. Sin embargo, factores como los cambios climatológicos y la volatilidad de los precios de los productos agropecuarios y, consecuentemente, de los alimentos, han aumentado considerablemente, lo que ha afectado el nivel de vida de los consumidores, en especial aquellos de menor ingreso. Es por esto que en FIRA hemos implementado diversos instrumentos financieros y tecnológicos, así como esquemas especializados para la mitigación de riesgos en las cadenas de valor agroalimentarias, que van desde la identificación de oportunidades de negocio e interacción de redes de valor, programas de financiamiento para la capitalización e inversión, esquemas de desarrollo de proveedores, agricultura por contrato, seguros y coberturas de precios, hasta garantías para atender las necesidades de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural a lo largo del país. Durante 2015, hemos atendido a más de 1.054.937 acreditados, de los cuales, cerca del 80% son mujeres y 38% son nuevos acreditados, que hoy, cuentan ya con algún tipo de servicio financiero para impulsar su actividad productiva. Uno de cada dos pesos de financiamiento en el sector agroalimentario provienen de los recursos de FIRA, con los cuales, y a través de una red de 87 intermediarios financieros y 540 masificadoras de crédito, hemos podido concretar proyectos agroalimentarios en todas las regiones del país, especialmente en los más de 1.000 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En el norte de México, apoyamos a empresas con proyectos sustentables de generación de energía solar y eólica, y a partir de este año, contamos también con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar un nuevo programa de eficiencia energética. En el Bajío, con el Programa Sostenible de Granos, ofrecemos a los agricultores un método eficaz y comprobado para mejorar sus rendimientos y producir, entre otros cultivos, maíz, sorgo, trigo y cebada, con la calidad que la industria demanda. En la región del Pacífico, hemos canalizado recursos para el desarrollo de la industria acuícola y pesquera en productos como el atún y el camarón, proporcionando financiamiento para tecnologías de punta que promuevan la productividad, la sostenibilidad y, por supuesto, el empleo. Para promover el desarrollo de zonas especiales como el sur sureste, destinamos también apoyos especiales y recursos adicionales a los del Gobierno Federal para cultivos como el café, el amaranto, la piña, la palma de aceite y la ganadería. En Sonora, atendemos las necesidades de infraestructura mediante el financiamiento de maquinaria y equipo agrícola, así como la renovación de equipos y tecnologías para generar mayor eficiencia de energía y de agua para cultivo. En Sinaloa, el crecimiento de la horticultura representa una ventaja competitiva para la exportación y, por ello, tan solo este año, financiamos más de 10.000 nuevas hectáreas de sistemas de riego para horticultores. En la Comarca Lagunera, trabajamos para incrementar las oportunidades de negocio de los pequeños productores de leche y su vinculación con la industria a través de esquemas de financiamiento para la crianza, así como consultoría especializada para lograr una producción más eficiente y sostenible de la actividad lechera. En el apoyo a estados como Chiapas, considerados dentro de las llamadas zonas económicas especiales, cobra significativa importancia el impulso de esquemas productivos para la integración de la red de palma de aceite y café, vinculando a los productores con la industria. En el caso del café, apoyamos con asistencia técnica especializada en el combate a la enfermedad de la arroya, promoviendo a la vez nuevas plantaciones de cafetales. El sector forestal es también un sector de oportunidades de inversión, que apoyamos fortaleciendo las actividades económicas para la instalación de viveros, aprovechamiento forestal y plantaciones forestales comerciales. Por ejemplo, en Campeche, donde financiamos más de 6.000 hectáreas de nuevas plantaciones forestales. Con el programa rentable de carne y leche, incrementamos en estados como Jalisco la productividad de más de 800 pequeños productores ganaderos, apoyándolos para convertirse en proveedores de la industria y tener a la vez acceso a servicios financieros. El apoyo de FIRA para la implementación de Agroparques en Nuevo León ha detonado la producción de jitomate de invernadero con calidad de exportación, proporcionando a pequeños productores una nueva oportunidad de autoempleo, al convertirse en socios o dueños de su propio invernadero. Además, durante este año, en vinculación con el gobierno federal, continuamos articulando proyectos productivos para la tecnificación de riego, sobre todo en las regiones más secas del país. Continuamos trabajando para potencializar nuestros productos y esquemas de negocio, mediante la participación conjunta con instituciones y gobiernos estatales, para conformar instrumentos financieros útiles, que faciliten el acceso al crédito de los productores. Estas acciones no podrían haber sido posibles sin el esfuerzo, conocimiento y dedicación de las más de 1,186 personas que, día a día, ofrecemos lo mejor de nosotros para que los productores y empresas del campo mexicano tengan el conocimiento y las oportunidades para seguir siendo un importante motor de la economía nacional. 2016 tendrá nuevos retos. Pero trabajando juntos, con la misma dedicación y esfuerzo, seguiremos siendo la institución líder en el financiamiento del sector, contribuyendo a transformar en realidad los sueños y proyectos de millones de hombres y mujeres del campo en México.